Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos. Hoy les traigo el triste final de Halif en pecado original. Zahika recibe un mensaje de Mert en el que le dice que llegará en 10 minutos, así que ella complacida llama a Haluk para pedirle que llame a Zera en 15 minutos. Halif llega a su casa y le pregunta a Aizel si Zera está allí, pero ella le explica que no ya que salió tras recibir una llamada. Entonces Halif le pregunta si dijo a dónde iba y si Mert tampoco está. Así que Aizel le responde que Zera no dijo nada y que Mert tampoco ha llegado. Halif extrañado comenta que no le avisaron que no estarían, así que cenará solo. Por su parte la puerta suena, así que Zahika va a abrir sonriente y mientras tanto Mert llega con Halif y cenan juntos. En la puerta Zahika se encuentra con Zera que le explica que Mert la ha enviado allí, ya que quedó atorado en el tráfico y por ello le pidió que fuera, ya que necesita unos documentos. Zahika le responde que dejó los documentos en la oficina, por lo que se los dará personalmente a Mert al día siguiente y la invita a beber con ella. Pero Zera se niega y se va. Zahika enojada llama a Haluk para decirle que no es necesario que llame a Zera. Halif le pregunta a Mert dónde está Zera, así que le cuenta que como Zahika tiene unos documentos suyos, le pidió a Zera que los recogiera ya que estaba atrapado en el tráfico y no quiere relacionarse con Zahika. Halif extrañado pregunta por qué si fue ella quien lo contrató. Así que Mert le responde que no quiere ningún problema y que como sabe que a él no le agrada Zahika, le quiere dejar claro que su lugar está con su familia. Halif al escucharlo se alegra. Ender llega a su casa y le pregunta a Fathma dónde está Kaya. Ella le dice que él no está y que le dejó una carta, así que Ender la lee tras pensarlo mucho. En la carta, Kaya le dice que tras todas las dificultades que han pasado, no se pueden perdonar el uno al otro y que lamentan la manera en la que han terminado las cosas. Dice que deseó que ella se arrepintiera y dejara la ambición. Explica que está cansado de los conflictos y de las mentiras y que por ello no puede más y ha decidido comenzar una nueva vida con su hijo. Además, dice que a pesar de todo puede contar con él y se despide. Ender llorando recuerda sus momentos junto a él. Halif le agradece a Mert por su desempeño en los últimos meses y lo anima a continuar así, diciendo que de esa manera se quedaría más tranquilo y pensaría en retirarse. Mert le pregunta si está pensando dejar la empresa, así que Halif le explica que no del todo, pero que tiene un rancho al que le gustaría irse para tomar aire y que intercalaría cada seis meses entre cada lugar, por lo que le dejará manejar la compañía mientras él no esté. Así que Mert lo tranquiliza diciendo que mantendrá todo bajo control. Más tarde, Zera le dice a Mert que es muy feliz con él y que su padre jamás había aprobado ninguna de sus parejas, por lo que está muy contenta de que a él sí y que además de eso hasta quiere darle un cargo importante en la empresa. Él le responde que Halif tiene un buen juicio y que le dio la oportunidad de conocerlo y aprecia su trabajo. Al siguiente día, el hermano de Ender al verla triste se acerca a ella y comenta que no le gusta verla así y que al parecer la historia se repite. Ella responde desanimada que Kaya se ha vuelto a ir y él dice que no cree que vuelva y que debe acostumbrarse y aceptarlo. Ender le dice que la vida le dio otra oportunidad de amarlo, pero que no la aprovechó y que por ello no está enojada con Kaya. Su hermano la intenta animar y la abrazan. Zahika recibe a Mertz en la oficina y le dice sarcástica que esperaba a su esposa, por lo que él la enfrenta y dice que sabe que ella intentó deshacerse de él, pero que no podrá hacerlo. Ella se burla diciendo que es muy inseguro y poco después él se va tras decirle que no pierde el tiempo, ya que él no irá a ninguna parte. Luego, Zahika va a la sala de juntas y allí se encuentra a Ender que la ignora. Poco después llegan Halid y Mertz, por lo que Ender molesta le dice a Halid que pensó que la reunión era solo de accionistas. Así que Halid le responde que Mertz es familia y que como planea dejar la empresa un tiempo, será él quien la manejará. Ender y Zahika quedan desconcertadas y muestran su desacuerdo, pero Halid les explica que no les está pidiendo su opinión y que solo les estaba informando sobre su decisión. Mertz interviene para pedirles que lo juzguen luego de ver su trabajo. Ender le dice a Halid que ellas dos deberían de tener voz en una decisión así y que no debería pasar por encima de sus socios para colocar a un familiar en ese puesto, por lo que propone una votación para que sea justo. Pero él se niega diciendo que no le interesa sus votos y que aunque lo hagan no piensa cambiar su decisión. Zahika dice que no está de acuerdo ya que si se quiere retirar debería dejar por lo menos a alguien neutral. Halid pregunta si lo que quiere es que le dé el puesto a ella, así que Zahika responde que sí, por lo que comienza una discusión con Ender sobre quién sería mejor para el puesto. Zahika le dice a Halid que debería ser profesional y no dejar un puesto así en manos de un familiar, pero él se niega rotundamente y Ender molesta se va. Zahika va tras ella para aliarse en contra de Mert, ya que no pueden permitir que él maneje la empresa, por lo que hablan de los pasos a seguir. Tiempo después, Yildiz recibe una llamada de Aizel en la que le avisa que Halid se ha ido, por lo que ella feliz se dirige hacia allí para ir a ver a su hijo. Zahika llama a Ender para confirmar el plan y tras colgar el hermano de Ender le pregunta por su alianza con Zahika. Ella le explica que Halid tiene pensado cederle todo su poder a Mert y que no lo aceptará, por lo que Zahika y ella planean hacerlo entrar en razón. Yildiz llega a la casa de Halid y Aizel feliz la recibe. Por su parte, Mert llama a Halid para avisarle que una junta se ha aplazado, por lo que él vuelve a su casa y ve nerviosa a Aizel que lo intenta detener, pero él decidido va a ver al bebé y allí encuentra a Yildiz, por lo que enfurecido la echa. Pero ella le responde que tiene derecho a ver a su hijo. Comienzan a discutir y a forcejear. Aizel entra a la habitación, así que Halid la despide por permitir que Yildiz entrara. En ese momento llegan Ender y Zahika que escuchan la discusión y entran a mediar, pero ven a Halid golpeando a Yildiz, así que intentan detenerlo. Sin embargo, él comienza a golpearlas también y con el forcejeo cae escaleras abajo, dándose un fuerte golpe en la cabeza. Todas quedan impactadas y bajan a socorrerlo, pero al llegar le toman el pulso y ven que ha muerto. Se hace el funeral de Halid y todas ellas asisten. Zahika se acerca a Ender para pedirle hablar y también invita a Yildiz a su casa ya que es urgente. Luego del funeral, Mertz lleva a Zera en su auto y en el camino él intenta consolarla y la anima dándole su apoyo. Le pregunta si quiere ir a casa, pero ella se niega diciendo que no quiere volver allí. Por lo que Mertz le dice que siendo así, él conseguirá otra casa para que puedan mudarse. Por su parte, Zahika lleva a Ender a su casa. Ender, impaciente, le pregunta de qué quería hablar, así que ella le dice que hablarán cuando llegue Yildiz y como Ender le contesta que se siente mal por el niño ya que ha perdido a su padre, Zahika comenta que se acostumbrará como ella lo hizo, por lo que Ender le responde que su padre murió porque era viejo y Zahika le dice que Halid murió por lo mismo y comienzan a discutir, pero son interrumpidas por Yildiz que ha llegado. Ella pregunta por qué se han reunido allí, así que Ender molesta, dice que quizás Zahika las quiere volver a involucrar en un asesinato. Zahika enojada le pide que pare y les recuerda que lo que pasó con Halid fue un accidente. Además, les dice que si siguen actuando así, teme que cambien su declaración. Ender le dice que ellas tampoco quieren perjudicarla, ya que si cae una caerán las demás y recuerdan sus declaraciones. Zahika les pide que terminen sus rivalidades, ya que ese día hicieron bien el trabajo juntas y por ello deberían seguir haciéndolo, pero ellas se niegan, por lo que Zahika les pide prometer que lo que pasó ese día es un secreto, que se llevarán a la tumba y que ninguna interferirá en la vida de los demás. Y así finalizamos este avance, hasta la próxima.